¿Cómo es? De todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 10 el que tenga área máxima, ¿no? Bien, te va a salir esto igual que esto, ya te lo digo antes de empezar ¿Me puedo meter como se llama? ¿El que sale la tela adivinando el futuro? ¿Sandro Rey? Lo voy a llamar un día y le voy a decir y yo que tengo que hacer un ejercicio que no me sale, dime el resultado a ver, a ver, por donde salta vamos a ver en principio a ver el área es le llamo esto X, esto Y, ¿no? por ejemplo ¿Cómo? Da igual No, no, no X Y X cuadrado más Y cuadrado igual a 100 y el área es base por altura partido 2 entonces me queda que el área que es la función que tengo que optimizar es Y sería raíz de 100 menos X cuadrado sería X por raíz de 100 menos X cuadrado partido 2 tú antes de derivarlo has metido la X dentro inteligentemente Y ahora para derivar lo que te he dicho no me seas perro esto sería un medio por la derivada de la raíz que es 2 partido la raíz y arriba la derivada de lo de dentro que es 200X menos 4X cubo para que esto sea cero basta con que el numerador sea cero entonces la ecuación que tengo que sacar al final es 200X menos 4X cubo igual a cero esto me da que X igual a cero que no tiene sentido o que 200 menos 4X cuadrado igual a cero 4X cuadrado igual a 200 X cuadrado igual a 50 y X igual a raíz de 50 que es 5 raíz de 2 o 7,07 y y y y es raíz de 100 menos 50 efectivamente te da lo mismo los dos te lo he dicho o no? te daban lo mismo tengo superpoderes pues si por qué no? otra vez y ya esto es yo lo derivo así un medio por raíz de 100X cuadrado menos X cuarta esto como es un número se deja adelante y se deriva la raíz y punto pelota está y y y y y y y y y Gracias por ver el video.